¡Suscríbete! Por favor, un morada lo llamaría yo. Nada que un juez pueda admitir en una demanda, en cualquier caso. Eso lo veremos. ¿Acaso van a denunciarme? Lo que haga falta, con tal de que usted pare la actividad ilegal de su mina. ¿Quién dice que lo sea? Va a negar que esa tubería sale de la Sierra Negra, justamente del lugar donde usted tiene su explotación minera. No sé de qué tubería me habla. Y, por supuesto, no encuentro relación entre mi mina y la supuesta contaminación de esas aguas. Si quiere verlo, no tiene más que acompañarnos. Eso es. Venga con nosotros, se la mostraremos sin ningún problema. No tengo obligación de acompañarles a ninguna parte, señores, ni de seguir hablando en estos términos. A partir de ahora pueden dirigirse a mis abogados. Aunque ya les adelanto que no conseguirán sacarme un solo céntimo. Señor Molero, por favor. Se equivoca. Y se equivoca en gordo si piensa que es eso lo que pretendemos, sus cuartos. Estamos hablando de personas que están enfermando. Hombres, mujeres, niños. Que pueden sucumbir igual que lo hizo el propietario de Las Lagunas. ¿No se da cuenta? Yo lo sentiré de corazón. Pero sigue sin ser asunto mío. Menuda desfachatez. Señor Molero, deje de verte a esos residuos en las aguas. Es lo único que le pedimos. Por el bien y salud de todos. Por favor. Yo les pediré otra cosa. Que consigan las pruebas de lo que dicen y las presenten al juez. Si es que son capaces. Que tengan un buen día. Dios. ¡Venga! ¡ERJ polvo! No hay dos tape. Gracias por ver el video.